¿Qué es la Junta de Castilla y León? No entiendo cómo los procuradores del Partido Popular pueden votar estos presupuestos. Y por tanto, si desde hace cinco años llevamos esperando esas inversiones, antes de la crisis, que ahora la justificación es la crisis, pero es que esas inversiones estaban esperando en Segovia desde hace cinco años. No había crisis. Y cuando hemos visto que alguien ha necesitado dinero para lo que sea, han aparecido ocho millones de euros rápidamente, de la noche a la mañana. Y sin embargo tienen la osadía de venir a Segovia y decir que no hay dinero para la segunda fase del campus público de la universidad. Cuando es el mismo dinero que han dado para el salón de actos de la Faisanera. Pero hombre, es que van a invertir los 120.000 euros de arreglar el vial del hospital. Claro. Es que si no, no habrían el parking. Y el resto, no voy a decir nada, quitar una inversión para quitar tres andamios. Qué contentos estamos los segovianos. Por fin van a quitar los andamios del Palacio Enrique IV. Esa es la gran inversión que tienen para la ciudad de Segovia. Lo que sí que es cierto, yo siempre he dicho, y hablando de mí, de que yo no me siento castellano-leonés. Pero nunca. Pero es que ahora menos. Es decir, si la Junta de Castilla y León pretende con estos presupuestos hacer comunidad, pues va a hacer comunidad con ocho provincias. Es que nos supera hasta Soria. Es que nos supera hasta Soria. No digo ya Ávila, ni Zamora, ni Valladolid, ni Burgo. No, no, no. Es que hasta Soria. Soria.